La Oficina Regional Brunca de la Defensoría de los Habitantes participó en un proceso de capacitación en Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia, como parte de los esfuerzos previos a la llegada del Centro Cívico por la Paz al Cantón de Corredores. Dicha actividad fue organizada por la Unidad de Coordinación del Programa de Seguridad Ciudadana y Prevención de Violencia al Ministerio de Justicia y Paz y la Municipalidad del Cantón. La Regional Brunca de la Defensoría se suma a los esfuerzos institucionales y comunitarios con los que ya cuenta Corredores, ocupando un espacio de participación en los procesos de capacitación que se desarrollarán de cara a la construcción y puesta en funcionamiento de estos Centros Cívico por la Paz en Corredores. Los Centros Cívicos forman parte de una estrategia de prevención de la violencia que articula acciones entre el gobierno central y local, recuperando espacios públicos y generando oferta programática para la niñez y adolescencia a través de su modelo preventivo y nueva infraestructura para el aprendizaje, recreación y el deporte.